La tecnología no descansa en búsqueda de nuevas formas para ayudar a bajar de peso. Y hoy Cecilia Ramírez Jarrín nos muestra lo más reciente para combatir la grasa que se llama el FC o FC láser. Veamos. Cuando Paloma Divó se mudó a los Estados Unidos hace cuatro años, engordó. Yo siempre he sido flaca, lo que pasa es que desde que llegué a ese país me la pasaba sentada. Y aumenté 49 libras en total en tres años. Hasta que un buen día esta diseñadora de carteras decidió probar una nueva tecnología llamada FC láser. Es una luz de diodo láser y luz infrarroja que tiene dos acciones. Una de distribuir los adipositos que son las células grasa que luego van a ser drenados por el sistema linfático del cuerpo y la luz infrarroja va a hacer que la piel tenga rigidez y tenga contracción para que no quede flojo donde la grasa va a desaparecer. Según el doctor Rafael Antún, ese láser es una alternativa para quienes no quieren hacerse una liposucción y se usa en áreas donde ni los ejercicios ni las dietas ayudan. Se puede aplicar en cualquier área del cuerpo, inclusive en la papada, brazo, abdomen, cintura y muslo. El procedimiento no es doloroso, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios y puede ser usado por hombres y mujeres de todas las edades. La diferencia de esta nueva tecnología comparada a otra tecnología que más o menos tiene el mismo proceso, que no son invasivos, es que esta láser hace contacto directamente al cuerpo. Es más efectiva a una tecnología que la luz viene de afuera a una distancia y que supuestamente a los tres meses se ven los resultados. Y es que promete rebajar hasta un centímetro después de un tratamiento de 20 minutos. Lo bueno de esto es que se retrae la piel por los rayos infrarrojos que tiene este sistema y con eso hace que la piel no se quede flácida, porque aún en la liposucción tradicional uno de los grandes problemas es la flacidez de la piel. Desde que está en manos del doctor Antún, Paloma ha perdido 49 libras aunque utilizó otros métodos. Yo creo que el FC láser es el que más contribuyó a que yo baje porque es el que más rápido ves los cambios. Lo otro es un proceso largo, es como son unos masajes, la cavitación, no es tan rápido. El FC láser es rápido, lo ves en el momento. Nosotros quisimos ver directamente cuáles serían los resultados después de una sesión. Al comenzar ella medía 31 pulgadas y media de abdomen, 29 de cintura y 34 y medias de cadera. Al finalizar, Paloma bajó una pulgada en el abdomen y en las caderas, el equivalente a 2.5 centímetros. El precio de cada tratamiento oscila entre los 150 a los 250 dólares dependiendo de la cantidad de grasa que tenga cada paciente. Sin embargo, ellos recomiendan un mínimo de 10 para ver los verdaderos resultados. En Miami, Cecilia Ramírez Harris, Primer Impacto.